Guitar, 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 guitar Hola, free-tongue, yo la voy a preguntar y todos cantarán conmigo Solo tienen que preguntar Aquí, aquí, donde se baila bonito Aquí, aquí, donde se goza con ganas Aquí, aquí, donde se baila la música jugana Arquí, arquí, arquí. Oye, dónde no tiene repar. Arquí, arquí. Dónde te dejo todo salvado. Onde tu alma y arquí. Dónde lo brindó a los humanos. Arquí, arquí. Andrés al va tocando el piano. Arquí, arquí. Y te lo digo y canto yo. Arquí, arquí. El niño bonito está con ella en el rombón. Arquí, arquí. Oye, te lo digo sin retiro, aquí, aquí, Patricia tocando el güiro, aquí, aquí, y te lo canto en cuarteta, aquí, aquí, ahí te da la trompeta, aquí, aquí, donde se canta y se goza, aquí, aquí, lo baila María Rosa Rosa, aquí, 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 aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!